Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Ay, cómo podré vivir sin amor Ingrata, ¿por qué me dejas así? Ay, cómo podré vivir sin amor Ingrata, ¿por qué me dejas así? Llorando por tu partida Y siempre por tu ausencia Llorando por tu partida Y siempre por tu ausencia Hoy busco mejor la muerte Y no vivir para el cielo Hoy busco mejor la muerte